Bueno, yo he estado muy chiquita, más o menos hace 4 o 5 años. Como fui la primera amiga, la primera hija, no hemos estimulado un montón en mi familia. Siempre estoy viendo conmigo, me acompañaron un montón. Porque realmente me encajaba bastante, me tengo que cantar en el baño y me hiciera callarte. Pero yo sí, me apoyaba siempre. Me gustan mucho las actividades, me gustan mucho las actividades, me gustan mucho las actividades. Y este video me gusta más poco, me gustan mucho más de las actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!